Muy bien, Vida. Gracias, presidente. Buenas tardes, vicepresidenta y ministra de Economía. Señorías, en primer lugar le agradezco la comparecencia en esta comisión y quiero expresar desde aquí que mi grupo y yo compartimos el mismo ánimo de trabajo que, como usted ha dicho y también advirtió el gobernador del Banco de España la semana pasada, es un objetivo de trabajo por lograr un pacto político entre todas las diferentes ideologías, pero que además nos haga trabajar por una vez pasado el gasto enorme al que nos tendremos que enfrentar como país para acabar con la pandemia o cubrir estos efectos que la pandemia ha tenido, estos estragos en el ámbito económico, hagamos un trabajo difícil pero necesario que es el de reformar, como bien usted ha dicho. Nuestra preocupación va por diferentes temas que ya hemos advertido en otras intervenciones en el Pleno y en otras comisiones que giran en cuatro áreas, la destrucción del empleo estructural, la necesidad de reformas estructurales, la estrategia de la digitalización y la respuesta que se va a dar a nivel europeo. En cuanto a la destrucción estructural del empleo, ya sabemos que en los meses de enero y febrero en términos de empleo tuvimos los peores desde la crisis de 2008 y en marzo, cuando la crisis aún estaba en ciernes, mientras que el paro de la Unión Europea era de un 6,6, en España ascendía al 14,5%, ocho puntos más que la media europea y con un 33% pasando del 33% de paro entre los jóvenes. Y de nuevo vemos que los colectivos más afectados por la crisis se repiten y son viejos conocidos, los jóvenes, los trabajadores temporales y aquellos de baja cualificación, que son los que vuelven a pagar la crisis. Para ellos, las soluciones puestas en marcha por el Ejecutivo no parecen ser suficientes, ya que padecen los problemas estructurales de nuestro mercado laboral, que les deja siempre desamparados en cuanto la actividad económica empieza a torcerse. La semana pasada sabemos que fue una semana negra para el Gobierno y personalmente entiendo que para usted, en el tema de ese bodevil en torno a la reforma laboral y quería saber qué le parece a usted que su partido hubiera pactado esa derogación íntegra con Bildu. ¿Cree que se entenderá bien en Bruselas que el Gobierno de España vuelva o intente reformar y volver a esa ley del Gobierno de Zapatero con cinco millones de parados de la mano de Filo de Tarras y populistas? ¿Sabe lo que opina Ciudadanos respecto a este tema? Pero quiero preguntar su propuesta de modelo laboral. ¿Está usted más cerca de los postulados de Podemos o del consenso europeo que hay entre socialdemócratas, populares y liberales en el Parlamento europeo? Señora Calviño, yo creo que usted, se lo he manifestado también alguna vez, es de lo más sensato que hay en este Gobierno y creo que sabe que ustedes, los señores del Ejecutivo, tienen una obligación moral de hacer políticas que sean buenas para los españoles. En segundo lugar, me gustaría que habláramos de esas reformas estructurales que usted ha apuntado y que también lo hizo el gobernador del Banco de España sobre los planes y las acciones que contempla el Gobierno para mejorar el ecosistema empresarial, la productividad de las empresas, el impulso a la internacionalización y la economía para reforzar sectores estratégicos de nuestro país. En cuanto a la estrategia de digitalización, pues ya sabemos que las nuevas tecnologías se han mostrado imprescindibles y que hay cambios que están aquí para quedarse, desde la educación online hasta el rastreo de la epidemia, siempre y cuando sea un plan que no deje a nadie atrás, tampoco en materia digital. Y a nivel europeo, pues bueno, ha explicado usted la propuesta, la última propuesta europea de ese fondo de recuperación y me gustaría saber si tiene a mano y nos puede comunicar o contar esas condiciones, esas reformas que insiste Europa en las que tendremos que hacer. Gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Es el turno del Grupo Plural, que en esta ocasión tiene cuatro representantes.